www.unidiversidad.com.ar Allí nos pueden ver a través de streaming y estamos en las redes sociales en Facebook, señal.tv y también estamos en Senal UTV. Comenzamos con la información que tiene que ver con nuevos índices de pobreza que ha arrojado la UCA, la Universidad Católica Argentina. Alerta sobre la presencia de nuevos pobres y se enfoca en las políticas de protección social que ha llevado adelante el gobierno nacional, el gobierno Mauricio Macri en estos ocho meses de gestión. Vamos a ver qué postulaban los medios de comunicación en sus tapas papel, tapa clarín, allí lo tenía, el 57% de la población activa tiene problemas de empleo y también tapa la nación. Para la UCA crece la cantidad de nuevos pobres. Estas son las dos tapas que tenían a nivel nacional el informe que arroja en este día la UCA. Vamos a ampliar la información con Natalia Bulacio. ¿Qué tal Nati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Como bien señalabas, hay nuevos pobres. Alrededor de 1.400.000 personas pasaron a ser pobres entre lo que va fines de 2015 y el primer trimestre de este año. Algo así como 13 millones de habitantes, mientras que otras 400.000 personas han pasado a ser indigentes. Sí, con duras críticas. Apareció con algunas también proyecciones interesantes el barómetro de la deuda social argentina. Este informe que habitualmente estamos acostumbrados a que se presenten anualmente y que ha sido elaborado por la UCA, la Universidad Católica Argentina. En esta misma medición, el índice de la pobreza creció del 29 al 32,6%. O sea, es llamativo, es importante el ascenso. Casi un tercio de la población argentina está en esta situación. ¿A qué se debe? Bueno, lo están discutiendo los analistas, los sociólogos, los politólogos. Pero se cree que la escalada inflacionaria la suban también en las tarifas y la ineficacia de las medidas de contención social adoptadas por lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Han acrecentado estas alarmantes índices de pobreza e indigencia. El informe advirtió que más de 2 millones de hogares no cuentan con lo que es la tarifa social ni con subsidios, pese a que atraviesan un periodo crítico y son altamente vulnerables. Lo que dijo un sociólogo, estamos hablando de Agustín Salva, al frente del Observatorio de la Deuda, es que esta masa de segmentos de clase media-baja o sectores populares constituyeron los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno. Es decir, aquellos de clase media, media-baja, bueno, a través de estas medidas y este ajuste y los tarifazos, bueno, han pasado a ser clase baja. En el acto de presentación, Salvia advirtió que no resulta suficiente el crecimiento económico para que esta realidad pueda moderarse, lo que han advertido desde múltiples lados, ¿no? Que no alcanza con que cierren los números económicos, que hacen falta políticas sociales y de salud. El reglamentamiento se elaboró en base a 5.700 hogares y en un universo geográfico de 25 enumerados urbanos con más de 80.000 habitantes, en especial representación, recordemos también, del área metropolitana de Buenos Aires. Tres de cada diez hogares de los principales centros urbanos reciben alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o son beneficiarios de algún programa de asistencia alimentaria. Esto, bueno, también viene, tenemos que decir de alguna manera, a complementar otra información que hace unos días atrás el Papa Francisco había pedido a la Argentina sensibilidad ante los postrados en la pobreza. Así, recordemos que el Papa difundió un mensaje hace unos días atrás en el marco de la colecta Más por Menos y dijo que hay muchas personas marginadas y descartadas. Bueno, estas informaciones vienen en el mismo sentido. Bien, en el siguiente resumen compartimos con ustedes más datos del informe que arrojó la UCA. Lo que estamos reclamando, lo que reclaman de alguna manera los estudios, lo que pasó, lo que de alguna manera la mesa está proponiendo, es la importancia de llevar adelante políticas estratégicas de desarrollo que de una vez por todas no trabajemos por una coyuntura o para la coyuntura económica o la coyuntura política, sino que pensemos en proyectos de 5, 10, 15 años en donde Argentina pueda cambiar cualitativamente su composición socioproductiva. Es una economía con alto nivel de globalización, con altos niveles de productividad a nivel agropecuario, en algunas industrias o unidades productivas de enclave de exportación, al mismo tiempo que está la otra Argentina, la Argentina de la economía a la subsistencia. Una economía altamente informalizada, de muy baja productividad, muy bajos salarios, altos niveles de explotación. Se creó más empleo durante el 2010, 2011, 2012, no aumentó el desempleo sustentivamente, porque se mantuvieron niveles de consumos ficticios importantes, mercado interno importante, para que no justamente aumente el desempleo, pero con niveles de muy baja productividad y sin que la población salga de la pobreza, sino en condiciones de pobreza. Bueno, a ver, podríamos mantener ese tipo de modelo, pero no saldríamos de la situación actual. Es necesario un cambio cualitativo. Los datos más importantes del informe de la UCA. Vamos a ir ahora a ver el impacto que tuvo esta noticia en las redes sociales. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha tenido mucho impacto, a pesar de que no se transformó en una tendencia. Bueno, en realidad lo que se transformó en una tendencia es la frase para la UCA, y a partir de allí hay un montón de comentarios. Sin embargo, estos comentarios básicamente tienen como dos ejes. Por un lado, criticar la gestión de Mauricio Macri, y por el otro, también achacarle el crecimiento de estos pobres a la gestión anterior, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es más o menos el eje de la mayoría de los comentarios que hay en las redes sociales y es lo que vamos a compartir ahora. Por ejemplo, alguien decía, el informe de la UCA muestra que Macri agudizó el ajuste kirchnerista. Dice, más precariedad laboral, pobreza e indigencia. Otro decía, que alguien le avise a los K que el informe de la UCA da datos concretos de la pobreza K. Dice, y solo estimadores de la pobreza M. Dice, no se quemen, le advierte esta persona. Otros dicen, es muy irónico que el kirchnerismo hable del dato sobre la pobreza que dio la UCA cuando durante 12 años lo desprestigiaron y lo negaron. También hay bastante de esto, ¿no? De que ahora se utiliza para criticar la gestión de Macri, pero durante la gestión anterior se decía que estos datos no eran reales. Otro dice, la pobreza medida por la UCA, dice, da mucho más alta que la encuesta permanente de hogares. Dice, pero la indigencia de acá hace igual. ¿Alguien tiene una hipótesis para esto? Habían también otros tantos que se hacían esta pregunta. Otro dice, dos millones de pobres nuevos según la UCA. Si Macri sigue a este ritmo, dice, va a llegar a la pobreza cero porque va a matar a todos los pobres. Hashtag, fuera Macri. Y finalmente alguien también pone, gracias Mau, entre comillas, sí se puede, pobreza cero. Dice, para la UCA hay 1.4 millones de pobres. Dice, Macri lo hizo. Hashtag, yo te avisé. Hashtag, palabras de vieja, que son algunas también de las tendencias que están marcándose en el día de hoy. Bueno, y comparte allí la imagen de Macri que vuelve a prometer nuevamente para los argentinos, pobreza cero. Muy bien, muchas gracias Claudio. Vamos a seguir hablando de economía y fundamentalmente de inflación en la provincia de Mendoza porque se conocieron los datos de la dirección de estadísticas de nuestra provincia que plantean una merma con respecto, o sea, del mes de julio con respecto al mes de junio. ¿Qué tenían los medios de comunicación? Lo planteaba los Andes, la tapa papel en la provincia de Mendoza, esparcimiento y salud empujaron la inflación en el mes de julio. También lo tenía Diario 1, la inflación de julio en Mendoza fue de 2.3% y MDZ, del portal de nuestra provincia, decía, la inflación de julio en Mendoza fue de 2.3%. Los segmentos más importantes que empujaron la inflación, los conocemos, Nati. Así es porque esparcimiento y salud fueron los que empujaron la inflación en el mes de julio aquí en la provincia de Mendoza. La cifra fue dada justamente por la provincia, dicen que es inferior a la del Congreso y es de 2.3%. El rubro esparcimiento como 10.3% de suba fue el que más movió la aguja de la inflación de la mano del mayor consumo. ¿Por qué? Porque estuvieron las vacaciones de invierno, ¿no? Seguido esto por los aumentos de las prepagas que colocaron el ítem atención médica y gastos de salud como el segundo de más peso, estamos hablando del 6.4%. Es decir, que la salud se confirma, ¿no? Cada vez más cara. El dato de Mendoza está una décima por debajo del IPC Congreso que reflejó inflación del 2.4% respecto de junio. Se dice que, por lo menos así lo decía el titular de la DEIE, que era esperable este movimiento. Para el caso de Mendoza, en el acumulado de los tres meses que cumplió la nueva medición de la provincia, ya rosa el 10%. Y por primera vez, desde que volvió a darse a conocer un dato oficial descontaminado de alguna manera del INDEC, es el gasto en alimentos y bebidas clave dentro de lo que es la canasta básica alimentaria. Se dio el puesto número uno como el más inflacionario para la economía local. Estamos hablando del 2.8%. Un poco de la contracara de esta situación es la variación de precios que estuvo en la indumentaria, gracias a una caída del 1.6%, atribuible a lo que han sido las liquidaciones de temporada, que sin embargo no alcanzaron a frenar el descenso en las ventas. Algunos de los temas que plantean los medios de comunicación en agenda se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Queda mucha más información todavía. Vamos a hacer un corte. Ya venimos. Seguimos en vivo, segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Y vamos a hablar de José López, el ex subsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista o de la era kirchnerista a nivel nacional. Bueno, ustedes recordarán el hecho, ¿no?, en el que lo encuentran arrojando dinero a través de la pared de un convento. Hoy llega un momento importante en el ámbito judicial y también en el ámbito informativo. Se han centrado en eso los medios de comunicación. Declaró, la primera vez que declara, y los medios han centrado sobre esta situación. Clarín decía, admitió López que los dólares de los bolsos pertenecían a la política. Es una de las frases de López. La Nación también lo tenía. López dijo que la plata provenía de la política y sugirió complicidades. Y en la provincia de Mendoza lo levantaba, diario Los Andes, López y Bolsos, decía. El dinero provenía de la política. Una declaración, Nati, bastante esperada, ¿no? Bastante esperada, sí, fue la declaración indagatoria ante el juez Daniel Rafecas. Ayer, justamente, dijo entre despegar a su esposa, despegar a las monjitas, tratar de justificar por qué él estaba con ese monto, por qué procedió de la manera que lo hizo, por qué contrató a la abogada que lo hizo en su momento. Bueno, más o menos fueron algunas de las premisas de estas declaraciones, ¿no? Un poco extraño el relato que dio esa noche, ¿no? Exactamente, y lo sigue dando porque declaró que escucha voces extrañas, ¿sí? Que le dan como directivas, como cosas para hacer, por decirlo de alguna manera. A la noche, dijo, cuando llegué a casa, encendió el televisor y escuchaba voces burlonas, incoherencias, cosas sin sentido. La televisión estaba en un canal. Bueno, habló con la mujer, la mujer trató de tranquilizarlo, le dijo que estaba cansado, que descansara, que reposara, pero bueno, él siguió y desencadenó lo que todos tristemente conocimos, ¿no? Cuando el señor pasaba unas bolsas hacia el convento y llevaba allí 9 millones de dólares. También habló sobre la llegada al convento. Dijo que las hermanas no tenían ningún conocimiento del contenido de los bolsos, dijo que él nunca se los había informado, que la mujer tampoco sabía de ningún tipo de hecho. Él no atendió en ningún momento el teléfono durante esa noche. Su señora siempre estuvo con él, dice que él lo mantuvo así, pero ha estado alejada de lo que ha sido la vida laboral y política de López. Sobre la abogada Jot, que también le preguntaron que era como raro con este perfil tan mediático de esta profesional, bueno, dijo que ninguna persona, su sano juicio, elegiría como defensora las que dicen que yo elegí. O sea, ni sabe lo que ha elegido, ¿no? Porque en realidad, en ese momento, no estaba en condiciones de valerme por mis propios actos. Fueron algunas de las declaraciones que ha hecho López y que seguramente seguirá llenando páginas de diarios. Muy bien, vamos a ir a las redes sociales a ver cuál fue el impacto. Claudio. Bueno, en las redes sociales lo que hay es mucho chiste, mucho sarcasmo, mucho comentario, también, bueno, criticándolo. Y, por supuesto, no se transforma en una tendencia, pero sí hay chistes relacionados también con los otros temas del día. Así que esto es más o menos lo que compartían algunos. Decían, José López declaró que el dinero pertenecía a la política. Vuelven las comillas. Y, entre paréntesis, aclara esta persona. No dijo a la abogada para no cometer perjurio. Perjurio, obviamente, ya queda implícito, ¿no? Ahí a quien está mencionando. Otro dice, menos mal que José López aclaró que los nueve millones eran plata de la política. Dicen, mirá si algún despistado pensaba que no era así. Otro dice, declaración de José López. No soy Nisman, no me voy a suicidar. Qué raro, dice que justo ahora que se reabre la causa, dijo que fue suicidio. Ojo, pone en mayúscula esta persona. Otro dice, José López declaró que ni él, ni su esposa, ni su familia se hicieron su patrimonio a través de la función pública. También, por entre paréntesis, fue un ingeniero exitoso. Otro dice, dice José López que lo de él fue un psicodrama. Esto en clara alusión, ¿no?, a las declaraciones de Cordera. Y, finalmente, alguien dice, ¿a qué hora se presenta José López? Dice, en la disciplina lanzamientos de bolso. Dice, hashtag atletismo, que es una de las disciplinas más esperadas en estos Juegos Olímpicos. Muy bien, seguimos compartiendo información con ustedes. Y nos vamos a enfocar nuevamente en la provincia de Mendoza. Más aumentos vinculados con el transporte público y, fundamentalmente, la red bus. 90% aumentaría esta tarjetita para poder acceder al servicio del transporte público en la provincia de Mendoza. ¿Qué decían los medios de comunicación? Lo vemos. Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, decía, aumenta 90% la red bus. Y MDZ ya plantea el costo, ¿no? 19 pesos costará la tarjeta red bus. Ampliemos la información, Nati. Y así es, sucedió. Siemens lo pidió a esta empresa que está a cargo de este sistema y el gobernador Cornejo decidió darlos. Por eso que la tarjeta va a costar 19 pesos la red bus. Y dice algo así como, fíjese un nuevo precio final de la venta al público de la tarjeta recargable a favor de la firma Atos, Solution and Service. En 19, el que deberá ser abonado en su totalidad por el usuario. ¿Qué estoy leyendo? Bueno, es el párrafo de la resolución de lo que es la Secretaría de Servicios Públicos. Recordemos que hace 10 años, con la actual concesión, que está por terminar. Desde el año pasado se intentó cambiar por el sistema nacional SUBE, claro, pero con la llegada de la nueva administración, este camino se ha frenado nuevamente. Y con este aumento se consolida lo que es el sistema provincial y se advierte que se va a sostener, por lo menos, hasta que se produzca lo que es la nueva licitación. ¿Qué se espera en tiempos? Que aproximadamente la red bus nos dure un año más. También el gobierno viene generando cambios en este sentido, cambios transitorios hacia esta nueva concesión. Además del aumento de la tarjeta, ya tiene decidido la reducción del tiempo para producir el transbordo, que hasta ahora el margen era de 90 minutos, y se va a reducir a 45. Es decir, que no es una buena noticia justamente para aquellos que utilizan, por ejemplo, la gente que viene a estudiar acá a la universidad, que les demora una hora casi en llegar y que hacen transbordo. Bueno, ya no va a ser 90 minutos lo que tengan de tiempo para hacer el transbordo, sino la mitad, 45. También hay que decir que la resolución que autoriza el aumento es el que se nombra una serie de mejoras al sistema que nunca se implementaron. Esto también lo tenemos que subrayar. ¿Cómo? Como la posibilidad de aumentar la cantidad de herramientas para cargar la tarjeta. No hay muchos expendedores que nos puedan justamente recambiar la tarjeta o acreditar algún cargo. Frente a esta situación, vamos a ver qué opinan los mendocinos en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales, especialmente en Facebook, una de las quejas más reiteradas tenía que ver con esto que estaba diciendo Natalia. Dice, todo bien con que no suban el precio de la tarjeta, pero las bocas de expendio no han aumentado, siguen siendo la misma cantidad y no están disponibles siempre. O porque están cerrados los locales o porque se quedan sin el crédito. En este caso, por ejemplo, el diario MDZ publica la noticia y algunas opiniones decían, Y el servicio que prestan, dice, ¿para cuándo? Colectivos mugrientos, choferes maleducados, no levantan discapacitados. Eso también es corrupción, dice aquí un usuario. Otro decía, ¿por qué se quejan tanto? Dice, la tarjeta la compras una sola vez y después solo la volvés a comprar. Dice, si la perdés o te la roban o se desmagnetiza. Dice, muchos acá no tienen drama en gastar 25 pesos en cigarrillos. No sé por qué se quejan del precio que tiene la tarjeta. Otros, lo que estaban diciendo es, bueno, dice, siempre los aumentos, dice, los sueldos son escalados. Dice, tenés que esperar meses para cobrar tu sueldo completo. Dice, pero para los aumentos de impuestos, eso se hace de una sola vez. Otro dice, bueno, no me parece mal. Dice, mientras no suban el precio del boleto, estoy de acuerdo. Dice, a no quejarse. Dice, porque ni un chocolate sale 3,50. Dice, como sale ahora la tarjeta. Hace mucho que no cumpla la tarjeta esta persona. Actualmente, el precio es de 10 pesos. Bueno, el resto de los comentarios más o menos van por el mismo lado. No les parece tan malo que el precio de la tarjeta, pero sí todo el mundo aprovechó para reclamar mejoras en el servicio de transporte y más bocas de expel. Muy bien, estamos en vivo informándolos en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Hacemos un nuevo corte. Ya venimos. Último bloque para compartir la información con ustedes y nos vamos a centrar en un hecho problemático de la vecina provincia de San Juan. Productores aseguran que las aguas están contaminadas y esto obviamente repercute en la producción. ¿Por qué? Por el derrame de cianuro de la Barri Gold que informábamos nosotros a través de nuestro canal también del año pasado y que causó tanta polémica en la zona Cuyo, en la región de Cuyo sobre todo. Esto lo tomaron los medios de comunicación. Decía El Sol, San Juan, acusan a Barri Gold de arruinar la actividad agrícola. Nati. Claro, porque los productores están acusando de que hay agua de muy mala calidad, que hay poca agua y que tienen cortes, ¿no? Sufren hasta 100 días por año y esto obviamente afecta lo que es la actividad agrícola. Tenemos que decir que Hachal en una zona donde se plantaba una cebolla con prestigio mundial y que eso obviamente se traducía en un beneficio económico de alto impacto. El problema que los afecta es, por un lado, la cantidad de agua y la calidad de agua que mermó desde que se instaló la mina de heladero y que muchos creen que se habría grabado el año pasado, ¿sí? Luego del derrame de millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Por otro, la mala fama que tiene la zona por la que desde el sector minero culpan a los ambientalistas. Sí, Infobae hizo una entrevista en profundidad a varios productores y a partir de allí elaboró un informe del que también se han nutrido otros medios. San Juan vive desde hace años una emergencia hidráulica, pero mientras en Hachal los productores sufren cortes de más de 100 días al año, la Barrick Gold tiene autorización para usar en veladero, escuchen bien, ¿no? 110 litros de agua por segundo, ¿sí? No estamos hablando de días, estamos hablando de segundos. A los productores le cortan el agua, a la Barrick Gold le dan en demasía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los problemas empezaron en el año 2007, 2008, pero poco después de que entró la minera ellos hablan de un cambio climático, la gente de la minera, ¿no? Está argumentando que esto se debe al cambio climático cuando los productores dicen no, se debe a la actividad de la minera. Y además, Nati, porque los mismos productores, una vez que se conoce este hecho a nivel país y a nivel mundial, también alertaron que la producción, sobre todo de cebolla, había disminuido respecto a otros años, ¿no? Donde, bueno, la venta era verdaderamente importante. Y a raíz de esta situación, de esta posible contaminación de cianuro, bueno, la venta había disminuido. Ellos mismos lo dicen. Exactamente. Y además, estos productores tienen que lidiar con la mala reputación, que le llaman, ¿no? Dice, nadie quiere un producto que se planta cerca de una mina. Esto lo dijo Mercado, una de las voces de la fuente consultadas en este informe. Dice, pero aquí no hay acuerdo sobre la culpa. Desde el sector minero culpan a los ambientalistas por denunciar que Veladero contamina el agua. De hecho, muchos usan etiquetas de Mendoza, siendo que es San Juan. Bien, bueno, un informe muy completo hizo en su momento unidiversidad.com.ar. Jorge Fernández Rojas, el director periodístico, escribió a raíz de un estudio que hizo, efectivamente, la Universidad Nacional de Cuyo, donde encontró contaminación de cianuro, presencia de cianuro en las aguas, justamente, del río Hachal, lo que despertó una polémica bastante importante. www.unidiversidad.com.ar. Todo el seguimiento, desde que ocurrió este hecho hasta la actualidad sobre la situación en Hachal y también con la Barrick. Vamos a ir a las redes sociales. Tenemos Juegos Olímpicos para hoy, Claudio. Sí, pero antes te quiero contar un poco lo que decía la gente sobre el tema Barrick, cuando, en este caso, bueno, vos lo mencionabas, el diario El Sol había publicado esta noticia. Por supuesto, nada, es muy previsible todas las opiniones de la gente, pero también es bastante llamativo porque terminan culpando a los propios sanjuaninos por esta situación. Algunos, bueno, no son muy delicados al hablar de ellos, los insultan y también les dice ciegos. Dice, ¿ves? Ese es el claro ejemplo de que por no decirle no a la minería te pasan estas cosas. Dice, así que, digamos, insiste en este llamado, dice, no a la minería en Mendoza, aclara esta persona. Otro dice, recién se dan cuenta ahora, en San Juan la actividad minera ha venido destruyendo 12 años o más. Al que le tienen que reclamar es a Gioja. Dice, quien hizo la vista gorda en los controles y realmente no controló nada. Me imagino que, dice, gratis tampoco lo habrá hecho. Dice, después los peronistas se quejan si les dicen que son corruptos. Otros tienen frases más cortas y le llaman la década ganada de Gioja. Otro dice, acá hay un culpable y sabemos quién es. Y también dice, ¿y ahora acusan? Bueno, hay muchos comentarios de esto y por supuesto la mayoría son mendocinos que vuelven a insistir con esto. Que no quieren ese tipo de actividad minera en la provincia. Muy bien, ahora sí entonces, Claudio, tenemos Juegos Olímpicos en las redes sociales. Algunos resultados que han beneficiado a los argentinos y otros no tanto. Exacto, hay de todo un poco. Bueno, una de las expectativas del día están puestas en Juan Martín del Potro. Porque iba a jugar a las 12 y media. Después hay intensas lluvias, se postergó para las 14. No se sabe aún qué va a pasar y eso es lo que refleja en las redes sociales. El diario, por ejemplo, Infobae pone. La lluvia pone en suspenso el partido del Potro. Allí se va a enfrentar al español Roberto Bautista Gut. Así que hay mucha expectativa porque esto lo va acercando a la medalla. Ha sido una de las mejores actuaciones que ha tenido nuestro país en la de tenis gracias a del Potro. Y por supuesto, es la que más expectativa genera. La otra que generaba mucha expectativa tenía que ver con esto, con el básquet. Venía muy bien. La generación dorada estaba cumpliendo maravillosamente hasta anoche que se topó con Lituania y no pudo ser. Así que quedaron fuera de carrera. Ahí es lo que estaban reflejando también muchísimo los medios y la gente haciendo comentarios. Así que ahí lo vemos. Otro tema. Esto ya es de hoy y se empiezan con las buenas noticias o las noticias conmovedoras como esta. La etíope, que se llama Almaz Ayana. Ella acaba de romper el récord de los 10.000 metros. Lo bajó en más de 14 segundos según la marca histórica. Esta mujer, allí la estamos viendo. Bueno, nada. Se siente muy feliz. Ganó la medalla de oro. Y establece un nuevo listón pone para los demás competidores. Así que hay un nuevo hecho histórico dentro de estos Juegos Olímpicos. Y hablando de hechos históricos, aquí también Brasil tiene uno y muy llamativo. Viene de la mano de Rafaela Silva. Ella es una yudoca. Se ganó una medalla de oro y en sus declaraciones a la prensa dijo una frase que es muy fuerte. Dijo, ese mono que tenía que estar en una jaula ahora es campeona olímpica. ¿Por qué? Porque ella estaba siendo muy criticada. Ella viene de la favela Ciudad de Dios, del propio Río de Janeiro. Y además ahora acaba de declararse públicamente como lesbiana. Tiene una pareja. Entonces para todos ha sido muy conmovedor. Esta chica que estaba sufriendo discriminaciones y ahora también parte de homofobia. Ganó una medalla de oro y ella siente que está revalidada. Y todo el mundo está celebrando este triunfo más allá del evento deportivo. Así que todo el mundo, Rafaela Silva, está recibiendo saludos por las redes sociales. Bien. Otras, en cambio, caen un poco en desgracia. Y ese fue el caso de la nadadora china Chen Xinji. Porque dio positivo en un test de antidoping. Así que ahí está la pobre. Están todos criticándola y empieza a manchar un poco los Juegos Olímpicos. Sobre todo en una disciplina que muchos estaban cuestionando. Porque Phelps, que se ganó 22 medallas de oro ya en total en su historia, también está siendo cuestionado porque no pueden creer que ese hombre siga marcando récords. Temen que en cualquier momento salte que él también está dopado y de esta forma desprestigiarlo. Sin embargo, por ahora no ha sucedido y sin embargo sí encontraron en el caso de la natación algunos casos positivos como este. Muy bien. Compartamos las tendencias, Claudio, para este último día de la semana adelante. Bueno, hay varias. Algunas tienen que ver con los Juegos Olímpicos y otras tienen que ver con la realidad del país. Ahí lo estamos viendo. Macri y Vidal están entre las tendencias. ¿Por qué? Porque fueron en un acto en Mar del Plata. Allí fue donde Macri dijo que quería llevar nuevamente la pobreza cero en respuesta a lo que estaba sucediendo con el informe de la UCA. Y fueron agredidos. Allí recibieron algunos insultos. La policía tuvo que intervenir. Y eso derivó en esto, ¿no? En que muchos estén opinando con estas palabras. Macri y Vidal. Libertad para Belén. Belén, la joven tucumana que está encarcelada, acusada de haber matado a su bebé tras sufrir un aborto, nuevamente vuelve a estar entre las tendencias porque hay muchísimos que están pidiendo esto. Hashtag Libertad para Belén. Y que la justicia actúe correctamente sobre ella es lo que están pidiendo muchos. Gay no merecen medallas. Esto también tiene que ver con los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se instaló como una tendencia a raíz de un artículo periodístico que estaba cuestionando esto. Si debían participar y ser parte o no. No, muchísimos consideran que esta homofobia es una homofobia, es un ataque hacia las personas homosexuales que participan de los Juegos. Y están muchísimos criticando. Por esa razón es que también es que estos hashtags permanecen, ¿no? Están aquellos que los apoyan, pero también están los que los critican y lo utilizan. Y por eso todos estaban hablando de esto. Los derechos humanos en estos Juegos Olímpicos, Claudio, han estado a la orden del día, ¿no? Con esto que nos comentabas anteriormente. Exactamente. Ya había pasado con Rafaela Silva que la criticaban por ser negra, por ser de una favela y demás. Y ahora también estaba pasando esto. Hay muchísimas acusaciones y han empezado a intervenir para ponerle un freno. Bueno, para la UCA lo que dijimos tras el informe se transformó en una tendencia. Y lo de siempre, hashtag buen viernes y que deseen el buen día a quien quiera. Bueno, por supuesto, nosotros nos sumamos y les deseamos que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Y también vamos a felicitar a todos los colegas de la provincia de Mendoza que trabajan en las telecomunicaciones. Porque hoy es el día de los trabajadores de televisión. Así que, feliz día a Claudio, feliz día a Natalia, feliz día a todo el equipo que trabaja en el canal 30 de la televisión digital abierta. A ustedes les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, a las 21 actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.